Buenas tardes Norteñita compadre para todos los amigos que vienen yo de Oaxaca, arriba de Oaxaca esta bonita noche Sus amigos de un grupo preferido musical, esto que suena y dice más o menos así Como cruz de madera te la va a morir Es lo que he vivido cuando yo me vuelva Yo no quiero justificar Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la vuelta en flores Yo no quiero tiempo, yo no quiero venas No quiero tristezas, yo no quiero nada Oaxaca Lo único que quiero es que canten canciones Unas y ligadas por la madrugada Música 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 Tengo que ir a desañar Una serenata por la madrugada